Las navieras de lujo Victory y Le Boreal que llegarán a Progreso a partir de este año impulsarán la economía local del puerto en el ámbito turístico y comercial. La naviera Victory ya está haciendo sus arribos pilotos para confirmar fechas probables para este año y la naviera Ponant con Le Boreal confirmó dos arribos para este año y siete en el 2020, informó el titular de Turismo y Comercio en el municipio de Progreso, Manuel Rosado Heredia. Mencionó que una de las características principales de esos barcos es que son de pequeño tamaño pero muy lujosos y los pasajeros son de alto poder adquisitivo. En ese sentido, precisó que alrededor de 300 pasajeros, más de 100 tripulantes estarían llegando al puerto, lo que representaría una importante derrama económica. Los servicios hoteleros tendrán que mejorar ya que las embarcaciones permanecerían al menos una noche. Dijo que la dependencia ha reforzado sus estrategias para atender este nuevo reto. Inicialmente se reforzaron los cursos a los prestadores de servicios para seguir un proceso de mejora continua y estar más preparados para estas visitas. Expresó que otro de los puntos a trabajar a los prestadores de servicios es que se les sanciona cuando infligen una concesión, cuando se salen de su zona, incluso también en el tema del acoso. Ya se han sancionado alrededor de 30 casos en busca de crear una grata experiencia al turista de cruceros. Rosado Heredia adelantó que se daría una bienvenida por parte del gobernador Mauricio Vila-Dosal, la Secretaría de Turismo Michelle Friedman y el alcalde Julián Zacarías Jury, en particular con la tripulación, para conocer sus necesidades. Notivision.